En el marco de la segunda jornada de su visita a Washington, el canciller mexicano Luis Videgaray pidió al gobierno estadounidense respeto al proceso electoral mexicano, luego que el tema afloró la víspera en una comparecencia legislativa del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Le dije de manera respetuosa pero muy clara que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponde solamente a los mexicanos y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano. Videgaray dijo en rueda de prensa que la respuesta que recibió de Kelly cuando abordaron el tema le dejó claro que es un hombre que escucha y que comprendió claramente la posición del gobierno mexicano. Tengo hoy sin duda un mayor respeto personal e institucional por el secretario Kelly. Creo que entendió con toda claridad el mensaje, aceptó el comentario que le hicimos y estuvo a la altura de la circunstancia en su respuesta. Sobre la construcción del muro fronterizo, el canciller mexicano dijo que no se abordó porque es un asunto soberano de Estados Unidos que no compete a la relación bilateral, aunque señaló que para México se trata de un gesto inamistoso. México no colaborará en manera alguna para la construcción de un posible muro, ya sea si este muro mide una milla o mide dos mil millas, si está hecho de ladrillos o si está hecho de rejas. Este es un asunto que compete a los norteamericanos y no es parte de la relación bilateral y mucho menos puede ser materia de colaboración bilateral. Durante el encuentro el canciller mexicano dejó en claro que México no aceptará en su territorio a inmigrantes de terceros países que busquen ser enviados por los Estados Unidos. Asimismo, insistió en la necesidad del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En el marco de su visita, el canciller mexicano se reunió además con el secretario de Estado Rex Tillerson, con quien abordó la situación en Centroamérica, de Venezuela, así como asuntos de migración y el combate al crimen transnacional. Por separado, Videgaray tuvo una participación en la Organización de Estados Americanos, OEA, donde externó su expectativa de que la Asamblea General del Sistema Interamericano, que será sede en junio próximo en México, permita fortalecer al organismo. Como parte de su visita de trabajo a Washington, el canciller mexicano también abordó los detalles de una próxima reunión sobre migración y seguridad en Centroamérica, a celebrarse tentativamente en el segundo trimestre del año en la ciudad de Miami, Florida, con la copresidencia de México y Estados Unidos y la participación de los países del Triángulo del Norte, así como la observación de Canadá y Colombia. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.